Salve chicos, vamos a el siguiente video Solamente que en este caso se va a escuchar un poquito de música Porque pues aquí hay trabajadores y ya pusieron su música Para poder llegar a estar haciendo su trabajo y con mejores ánimos Pero bueno, espero que si se escucha la música al menos les guste O sea de la que les gusta a sus papás Vamos a estar un poquito más en ambiente con esa música Que vayan colocando los maestros albañiles Entonces, para geografía, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Ahora vamos con la secuencia 15 que se llama La población, crecimiento y composición ¿Qué es lo que vamos a ver en esta secuencia? Vamos a tratar de ver cómo es que la población se comporta De acuerdo al paso del tiempo La población se puede llegar a medir con diferentes índices Uno de ellos es el de natalidad Natalidad quiere decir cuántos nuevos seres, cuántas nuevas personas Nacen por año Y también el índice de mortalidad Cuántas personas mueren por año Y también ahí considerando en este caso las edades A las que lleguen a colocarse Por ejemplo, el índice de calidad de vida Hasta cuántos años, por ejemplo en el índice de mortalidad A los cuántos años es el índice de mortalidad Supongamos en los años 50 A los 60 años más o menos O 50 años También debido a lo mejor a que no estaba desarrollada Lo que es la medicina La calidad de vida O la esperanza de vida en este caso como índice Estaba estimada hasta los 60 años máximo Es decir, las personas que ya tenían esa edad Muchas veces llegaban a morir Por las cuestiones de la medicina Ya les digo, las condiciones de vida eran otras Pero afortunadamente El desarrollo tecnológico y científico Ha hecho que la medicina se desarrolle Y que se tenga una mayor esperanza de vida Y aquí en México La esperanza de vida está De 75 años a 80 años Es decir, las personas ahora pueden llegar a vivir Más años de los que se vivían antes Pero bueno, vamos entonces Vamos a dividir esta secuencia En cuatro sesiones Esta se llama El comportamiento de la población Y vamos a la introducción De la secuencia Vamos a leer entonces después Las notas de la página 116 Y vamos a responder las preguntas ¿Por qué crees que China En el gobierno Declaró que las familias Solo puedan tener un hijo? ¿Y qué opinas de la estrategia de Corea Al hacer que pase más tiempo la familia? En este caso O los padres con su familia Vamos entonces a nuestra introducción De geografía Bien, aquí estamos Vamos a la parte de la introductoria En la primaria Tú estudiaste algunas características sociales De la población Por ejemplo La natalidad La mortalidad La dispersión Por ejemplo Esa es otra situación La dispersión La podemos llegar a observar Tal vez En las sierras Por ejemplo La sociedad La población Está dispersa No está concentrada Como en el caso Por ejemplo De Chapultepec La mayoría de las casas Se concentran Cerca De la presidencia De la iglesia Pero La dispersión La podemos llegar a ver A las orillas De la comunidad ¿Sale? Entonces Cuestiones como esas Es algo que tú ya estudiaste En la primaria La natalidad Ya lo repetí Es cuántos chicos O cuántos bebés Nacen por año La mortalidad A qué edad Fallecen también Y cuántos mueren por año Bueno En este tema Vamos a hablar más Sobre el crecimiento De la población Su composición Y algunas de sus características Y su distribución En todo lo que es El mundo Y México ¿Va? Para esto La primera actividad Consiste en leer Estas dos notas periodísticas Esta y esta otra Y que tú puedes responder Las preguntitas Que te planteé En la primera actividad ¿Cuál es la siguiente actividad? Vamos a escuchar La explicación De la página 117 Después Vamos a leer El texto De la página 118 Y vamos a responder Las siguientes Preguntitas Son tres preguntitas ¿Qué es la tasa De crecimiento? ¿Qué es la tasa De crecimiento natural? Y por último ¿Qué factores Se consideran En la tasa Del crecimiento total? ¿Va? Vámonos entonces A la página 117 Para ver Qué es lo que tenemos Que aprender Y dice así Esta es la parte De la explicación El crecimiento De la población mundial En 1950 Se estimó Que la población mundial Era de 2.600 millones De personas Para 1987 Casi se duplicó Y eran 5.000 millones Para fines Del siglo XX Es decir En el año De 1999 Se alcanzaban Ya los 6.000 millones De habitantes Ahora En la primera década Del siglo XXI Es decir Por ahí Del 2011 Se estimaba Que la población Era de 7.000 millones De personas Y el último dato Que se tiene Que fue a mediados Del 2015 Es que Actualmente Son Más o menos 7.300 millones De personas Ello refleja Que se está Acelerando El crecimiento De la población Y se proyecta Que para el 2027 El número De habitantes En el mundo Sea de alrededor De unos 8.000 millones De personas Ahora Vamos a ver Cómo es que está Distribuido Este Esta población ¿Sale? Tenemos Los continentes Y en este caso El continente americano Lo está dividido En dos En Latinoamérica Y Norteamérica ¿Por qué está Dividido en dos? Porque la cultura Norteamericana Lo que es el país Estados Unidos Y lo que es el país De Canadá Tienen otra forma De ver Otra forma De pensar Y esto les afecta Directamente A cómo se comporta La población Como tal África Está de color rojo Asia de color azul Europa morado Latinoamérica De color azul Norteamérica De color naranja Y oceanía De color amarillo Si nosotros Observamos Nuestra gráfica Viene por años Aquí viene por años ¿Vale? Y en el caso Derecho Tenemos aquí Lo que es la cantidad De personas Ahora Si llegamos a observar En este caso Toda la población Está en aumento Sin embargo Hay un continente En donde se está Desarrollando más Este crecimiento De la población Y este continente Es el asiático Observen Cómo A diferencia De los otros continentes Su crecimiento Es mayor ¿Sale? Aquí está ¿Sale? Después El continente africano También tiene un crecimiento Aquí está El continente Africano Que es como El de color Rosa Este también Tiene un gran Crecimiento Vamos ahora Con Latinoamérica Latinoamérica Así como Oceanía Y Norteamérica Tienen un crecimiento Menor De hecho El que tiene menor Crecimiento Es Norteamérica Si ustedes se dan cuenta Ahí está Europa También que está De color morado Igual casi No ha crecido Su población Y eso tiene que ver Por la cultura Hay muchas De las personas Que por ejemplo En el continente Asiático Así como antes Aquí en México Llegaban a tener Por docenas Casi de hijos ¿Sale? Algo que Pues nosotros Ahora en México Vemos que ya no es así Si ustedes pueden llegar A ver Las familias De sus papás Eran de más hermanos ¿Sale? Sin embargo Ahora Sus padres No han tenido Tantos hijos Por cuestiones A lo mejor Económicas Por cuestiones A lo mejor De decisión Y de planificación Familiar En fin Son diferentes factores Lo que altera Este crecimiento De la población Bien Pero entonces Ahora lo que tú tienes Que leer es la página 118 Y de ahí responder Estas preguntitas Vámonos a la página Ya que Vimos esta parte Que es esta parte Desde manos a la obra Hasta tasa de crecimiento Son estos textos Lo que tienes que leer Para poder llegar A responder Estas preguntitas ¿Va? Siguiente actividad Vamos a escuchar La explicación De la página 118 Y vamos a responder Las actividades De la página 119 ¿Sale? En este caso Si te pido Que seas muy atento Con lo que estoy Explicando Para que no tengas Ninguna duda Es una tabla Es una tabla ¿Va? Aquí está Esta tabla Tiene los siguientes Índices Vienen diferentes países Que son Seleccionados Algunos son Países que están En el continente africano Como por ejemplo Egipto Nigeria Tanzania Estos tres son Del continente africano El Chad Es del continente asiático México Es del continente americano Paraguay Del continente americano China Es del continente asiático La India Del continente asiático Arabia Saudita También es del continente asiático Kazajistán Es del continente asiático Pakistán Del continente asiático Laos También es del continente asiático Alemania Es del europeo Rumanía Del europeo España del europeo Y Australia Del continente oceánico Ahora Vamos a ver Que acá tiene tres datos La tasa de crecimiento Y la población En millones Que tiene Hasta el año 2014 ¿Sale? Vean De todos estos ¿Cuál es el que tiene Una mayor tasa De crecimiento? Nigeria Con 3.9 Quiere decir Que su población Está creciendo muy rápido Por el contrario De lo que es La población De Alemania Y Brumanía Tiene números negativos Quiere decir Que en lugar De que la población Este creciendo La población Está disminuyendo ¿Va? Ahora Vean en esta parte De la población Que se proyecta Si ustedes se dan cuenta Todos los que tienen Un número De tasa de crecimiento Positivo En este caso Hace que la proyección Para el 2050 Aumente en la población ¿Sale? Por ejemplo Vamos a ver Cuáles son Los países Que tienen La mayor tasa De crecimiento Que es esta La del 3.9 Y vean Aumentó Más Del triple En este caso Lo que es Su población De 18.2 Millones de habitantes Van a ser ahora 68 millones De habitantes Vamos a ver Con México Que pasa En México Somos aproximadamente 119.7 Millones De habitantes Para el 2050 Se estima Que si vaya a crecer La población Y vamos a ser Aproximadamente 150 millones De habitantes Ahora Con estos datos Tu vas a responder Lo siguiente Primero Tienes que tener colores Vamos a colorear De rojo Las celdas De los países Que aumentarán Más del doble De su población Entre el 2014 Y 2050 Más del doble ¿Cuáles son Esos países? Los que tengan Su tasa de crecimiento Del 2 para arriba Por ejemplo Como lo es El 2.6 3.9 3.1 3.3 Todos estos países Sale Van a aumentar Su población Más del doble Y a lo mejor Acá también Entraría Lo que es Pakistán Y Laos Porque también Tiene el 2 Entonces ¿Qué es lo que nos pide ahí? Nos pide En este caso Que nosotros Podamos llegar A colorear De rojo Las celdas Es decir Llegas a colorear En este caso De rojo El país Sale Y vas A colocar aquí En qué continente Se localizan Yo ya te expliqué Cuáles son los continentes A los que pertenecen Si quieres Regresa al video Para que puedas Llegar a contestar De manera adecuada Aquí Sale En el caso De la evidencia Me tienes que mandar La foto Para que yo verifique Que estén coloreados De color rojo También estos países Que ya sabes Siguiente Vas a encerrar En un círculo rojo Los dos países Con más contraste Es decir En este caso Los que Están En primer lugar El que está Más elevado En cuestión De Población El que va a crecer Más Y el que está Disminuyendo Más su población Acuérdate Que el que Tiene mayor Taza de población Es Nigeria ¿Cuál es el que Tiene Mayor Taza de crecimiento En cuestión Negativa? Ahora ¿Cuál es el que Está disminuyendo En su población? Acuérdate que Tienen que ser Números negativos ¿Cuál será? Alemania O Rumania Cualquiera de estos dos Tienen que estar En color rojo Tú tienes que decidir Cual es mayor Si el Menos 0.3 O el Menos 0.2 ¿Va? ¿En cuál va a disminuir Más la población? Los tienes que encerrar Y después Debes de colocar En qué continente Están Por último Vamos a colocar De verde claro Los países Que experimentan Pérdida de población Aquí están Los países Que experimentan Pérdida de población Que son estos dos Que tienen En este caso Negativo Para el 2050 En lugar de ser 80 millones de habitantes Ahora se calcula Que por ejemplo Alemania Va a tener 76 Millones de habitantes Y en el caso De Rumania De ser 20 millones Ahora van a ser 16 millones 16.5 millones De habitantes ¿Va? Entonces Aquí están Las Actividades Que tú tienes que hacer Ahora De ahí Con respecto A lo que yo Ya te expliqué En la parte anterior Tienes que colocar Qué continente Contribuye más Con el aumento De la población mundial Esto fue con la explicación Que te dije De la parte De la gráfica Siguiente ¿Cuál continente Por su comportamiento Reduce la población? En este caso Estamos viendo Que aquí Estos dos países Que tienen aquí Esta situación También la tasa Por ejemplo De España Es muy baja Están reduciendo La población ¿A qué continente Pertenecen Estos tres países? Y yo te estoy Planteando la respuesta Casi casi La C ¿Qué consecuencias Ambientales Sociales O económicas Pueden presentarse Por el aumento De la población De estos continentes? Ambientales A mayor cantidad De personas Hay mayor contaminación ¿Sale? Hay mayor demanda De recursos Por ejemplo Necesitamos más Por ejemplo Pollos Para poder dar de comer Más vegetación Para poder llegar A dar Alimento A los animales Que necesitamos Para comer Por ejemplo Alimento Para las vacas Para los pollos Entonces Es una consecuencia Ambiental Que se va a estar Deteriorando más Nuestro Medio ambiente Sociales Que en este caso Puede llegar a haber Guerras Porque también Ya va a escasear El agua Entonces Al escasear el agua También va a haber Cuestiones sociales En donde puede llegar A haber guerras Hasta por el agua La parte social También va a ser Que Si es que La población Que crece En ocasiones Es la que tiene Menos recursos Económicos Puede ser Que se presente Mayor pobreza En algunos De estos continentes Y por último El inciso D ¿Cómo influye La dinámica De la población En la producción De alimentos? Es lo que explicaba A mayor cantidad De habitantes Mayor producción De alimentos Debe de haber Es decir Se tiene que generar En este caso Mayor ganadería Mayor Agricultura ¿Sale? Entonces Esto demanda Mayores recursos Naturales De nuestro medio ambiente ¿Sale? Como respuestas Aquí ya están Algunas Planteadas Eso es lo que Tú tienes que Responder De esta actividad Yo ya te voy Apoyando Con algunos Conceptos Para finalizar Vamos a ver Estas dos actividades Que corresponden A videos Primero Vas a observar El video Que es ¿Cómo es? Y ¿Dónde está la población? Y a continuación Vas a responder Estas preguntas ¿Cuáles han sido Los factores Que han permitido Que la tasa De crecimiento Aumente? ¿Para qué sirven Las pirámides Demográficas? ¿Y para qué sirve Conocer La estructura De la población? Por último Vas a responder La actividad De la página 120 Vamos a ver Cuál es el video Que tienes que observar Y después vamos A la página 120 ¿Va? A ver A ver Aquí está ¿Cómo es? ¿Y dónde está la población? De acuerdo con los datos Del Fondo de Población Pirámides Demográficas Si el municipio Conozca tanto El crecimiento Como la población Ahí está explicando También Para qué sirven Las pirámides Demográficas ¿Va? Ahora La última Actividad Ah perdón La página 120 Que tenemos que contestar También se me andaba pasando Aquí está ¿Va? ¿En qué consiste? En que tú Determines De acuerdo A lo que leíste Ahí Cuando Una Gráfica Demográfica Como las que tenemos aquí Es progresiva Vamos a leerla Les explico Y ya tú vas a llegar A tratar de responderla Dice Progresiva La base es ancha Porque hay un elevado Crecimiento de la población Y predominan los jóvenes Como el caso de ¿Cuál de las gráficas? Ya sea la 2.2 La 2.3 O la 2.4 Presenta las características De una gráfica Progresiva ¿Cuál crees que sea? ¿Sale? Visualízalas Aquí están Y tú vas a colocar Solamente aquí Gráfica 2.2 2.3 2.4 La que tú Consideres Siguiente Regresiva La base Ahora es estrecha Porque ha disminuido El crecimiento De la población Y predomina La población vieja Como el caso de ¿Cuál de estas pirámides Que tenemos aquí? La base Es decir Lo que está en la parte de abajo Está más delgado Que la parte superior ¿Sale? Y estable La base es homogénea El crecimiento de la población Ha disminuido Y predomina la población Joven y adulta Como el caso de En cual Tanto la base Como la parte de en medio Está casi alineada ¿En cuál de estas gráficas? ¿Sale? Bueno Esta sería la parte En este caso Que tenemos que Responder En nuestro libro ¿Va? Y por último Vamos a observar el video Que se llama El envejecimiento demográfico Y sus retos Después Con lo visto en el video Vas a escribir Una lista de los retos Que se tienen Como países O que los retos Que tendrán Los países Para un envejecimiento De su población Y por último Vas a responder La página 121 Vamos entonces Este es el video Que tienes que ver Es el 34 El envejecimiento Demográfico Y sus retos Tanto la natalidad Como la mortalidad Para 2050 A 2070 Los adultos mayores Otarios y cuidadores En ciertos lugares Son autoridades Que median Son cuestiones Que vienen Directamente A lo mejor Para políticas públicas Pero que también Da mucho que pensar A nosotros Entonces vamos ahora Con la parte De la página 121 Que es esta Aquí está Perdón Me estaba pasando Esta es la población De México En el 2010 Como tú te puedes Dar cuenta Está en crecimiento Sin embargo Sin embargo Aquí ya se empieza A emparejar La situación Entonces Se estima Que para el 2050 Ya en este caso La población Este estable ¿Qué quiere decir Que los países O en este caso México Como población Va a envejecer Va a haber más Personas adultas Y Pues en este caso De la tercera edad Que jóvenes Y que niños Esto va a preocupar Directamente A lo que es La parte De las políticas públicas Sobre todo En la parte De salud Imagínate Si en ocasiones Los diferentes hospitales No se dan abasto Con la cantidad De personas adultas Que hay que atender Ahora Cuando la población Sea mayor En cuestión De la adulta Y la vejez ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sale? Entonces Vamos a tratar De analizar Esa situación Y responder Esas preguntas ¿Qué tipo de gráfica Es la que Del 2010 Y qué tipo Será la del 2050? ¿Qué tipo Crees que sea esta? Acuérdate que Tenemos acá Los datos Hay una que se llama Estable Hay una que se llama Regresiva Y hay otra que se llama Progresiva ¿Cuál crees que sea La del 2010? Progresiva Regresiva O estable ¿Y cuál crees que sea La del 2050? Aquí nada más pones 2010 ¿Y cuál tipo Crees que sea? 2050 ¿Y qué tipo Crees que sea? ¿Va? En el inciso B ¿Qué grupos De la población Predominan En 2010? ¿Sale? Por edad Y sexo ¿Qué grupos De la población Crees que van A predominar En el 2010 Por edad y sexo? Aquí está Aquí tenemos En este caso Las edades En la parte De medio ¿Cuál es el ancho De la población? ¿De qué? ¿A qué años? Acá está Si tú te gustas ver Desde los 24 Para abajo Desde los 0 A los 24 años Es la mayor cantidad Es la mayor cantidad De población Que existe En el 2010 Y del sexo Pues a lo mejor Tanto de mujeres Como de hombres Está un poco parejo Ahora ¿Qué es lo que pasa En el 2050? ¿Qué grupo De población Predenominará En el 2050? Desde aquí Te das cuenta Ahora va a predominar En este caso Desde los 69 Hasta los 24 años Esta es la cantidad De 24 A los 69 años De las personas Que ahora van a Tener Va a tener México O sea Le va a haber Más personas Adultas Eso es lo que Está proyectado Y es lo que Preocupa ¿Sale? Porque Pues sus papás En este caso Van a tener que ver También esa parte De su futuro Cuando lleguen A una vejez Por ejemplo El tener A lo mejor Un seguro Una pensión Una jubilación Es algo que tiene Ahora de interés Ya Para pensar A futuro ¿Sale? Esta Secuencia Nos ayuda demasiado Para poder llegar A prevenir Algunas situaciones Dentro de nuestra vida ¿Sale? Entonces espero Que les sirva Este aprendizaje Y Realicen Todas las actividades En realidad Tenemos Una Dos Tres Contando la del libro ¿Sale? Tres Cuatro Cinco Contando la página Del libro Seis Con la lista De los retos Que tienen los países Y siete Con lo que es La actividad del libro De la página 121 Son siete actividades De geografía Que están muy sencillas Porque ya casi Les di las respuestas Pero En este caso Tienes que Anotarlas Nada más ¿Sale? Entonces Éxito en sus actividades Nos vemos En el siguiente video ¿Sale?